¡Prepárate para la transformación! ¡Elementor está listo para destruir! ¡Max está listo en modo Turbo Calor! ¡Elementor lo golpea! ¡Max lanza Turbo Llamas! ¡Elementor enfurece y se transforma! ¡Ataque de fuego! ¡Max cambia a modo agua! ¡Activa la hidroexplosión y adiós, Elementor! ¡Vive la transformación! ¡Las figuras de Max, Steve y Elementor se venden por separado!